El término de infiación ocular valvular ha nacido prácticamente de la mano de los anticoagulantes directos, que incluían una serie de criterios de exclusión en base a diferentes valvulopatías. Esto ha dado lugar a bastante debate y controversia y las sociedades se han posicionado en considerar como friación ocular valvular a la estenosis mitral moderada o grave, sobre todo reumática, o a las prótesis mecánicas. Pero nuestros pacientes pueden presentarse con otro tipo de valvulopatías, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, bioprótesis y esto puede darnos lugar a dudas en práctica clínica. En primer lugar, a la hora de seleccionar o no la indicación de anticoagulación, estos pacientes con diferentes valvulopatías, tenemos que aplicar los scores CHAS-BASC igual que en pacientes que no presentan valvulopatías. Y a la hora de seleccionar el anticoagulante, clásicamente han sido antivitamina K, pero hay que recordar que en los ensayos químicos pivotales se introdujo un número variable de pacientes con estas valvulopatías, que oscila en torno a un 15 o un 25% de los pacientes incluidos en los pivotales. La valvulopatía más frecuente fue la insuficiencia mitral moderada o grave, pero también hubo un número considerable de pacientes con insuficiencia aórtica, estenosis aórtica o insuficiencia tricuspidia, siendo más limitado y más anecdótico el porcentaje de pacientes con bioprótesis incluidos en ensayos químicos pivotales. Si evaluamos los resultados, esto es un metaanálisis del subgrupo de pacientes con estas valvulopatías en referencia a los ensayos químicos pivotales, observamos que los anticoagulantes directos reducen la incidencia de ictus frente a antivitamina K en este grupo concreto de población, por tanto son eficaces sin que esto se traduzca en más riesgo de complicaciones hemorrágicas. ¿Y qué ocurre con la astenosis mitral? No disponemos de datos en ensayos clínicos aleatorizados, pero sí se ha publicado un estudio en Corea, un estudio observacional, hablamos de Big Data, pero que muestra que pacientes tratados con anticuagulantes directos y estenosis mitral no tienen un mayor riesgo de ictus, incluso tienen un menor riesgo de ictus que los pacientes tratados con antivitamina K, por tanto abre la puerta a la investigación en este escenario clínico. Por tanto concluyo que la afección hircular valvular hace referencia a estenosis mitral moderada o grave o prótesis mecánica, pero que la presencia de otras valvulopatías no suponen una contraindicación para el uso de anticoagulantes directos. Más allá de la prótesis mecánica, en la consulta, en práctica clínica, la posible duda acerca de la presencia o no de una valvulopatía no debe limitarnos a la prescripción de anticuagulantes directos.